drag queen favorita mexicana mexicana georgiana esas piernotas de georgiana georgiana la más georgiana la más ya ya bebé ya drag queen mexicana favorita híjole soronasti soronasti ya encontramos chacal mexicana discúlpame pero si es mexicana drag queen favorita mexicana para que se queden frías todas modelas le siguen padre hermana mira drag queen favorita mexicana ay pues fíjate que me gusta esta georgiana ya si me encanta ya 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 una draga que no sea la más draga drag queen favorita mexicana chantelle of milan blaze están entrellazos de hecho son mis amigas no sabe quién es no, yo no más conozco la más draga para acá para acá drag queen mexicana favorita drag queen morita es Turbulence Turbulence drag queen mexicana favorita la verdad me gusta mucho la Kylies la p*** de México de mariposa de mariposa de draga mexicana favorita catriona bebé 100% todo que vea bebé que draga favorita mexicana ay mexicana ajá mmm paper cut paper cut nos vemos yeah draga favorita mexicana ay ahorita ay eh voy a mexicana no fíjate mexicana gringa gringa bisleona ay bebé draga favorita mexicana yo creo que Georgie Georgiana ya bebé draga favorita mexicana draga favorita mexicana mi abuelita Liza Sansuzzi y mi mamá Ramona Dracuin ay bebé tu nombre soy Sunshine tu draga favorita mexicana que mmm valentina toma la lente viónico toma el cuerpagüe a mi hermana eso draga favorita mexicana espero que algún día quien espero que algún día hacerlo quien pero dime tu draga favorita mexicana ah perdón draga favorita mexicana ay abies abies who a huevo hermana tus redes tu nombre de drag mi nombre de drag es Royal Ross y estoy en todas las redes sociales como I'm Royal Ross ay hermana vuelta para que nos muestres todo tu look ay es un look muy coquete tómale todo looks oye muchas gracias a todas las chicas que que siempre apoyan los videos versus tv te a 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 ¡Gracias!